Amigos, amigas, televidentes, muy buenos días, qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este viernes 23 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. También usted puede seguirnos a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con los titulares. Presidente de la República Lenín Moreno firmó decreto ejecutivo que oficializa el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Sector minero abre nuevas oportunidades de inversión en el Ecuador. Del 28 de junio al 3 de julio se rendirá la evaluación CER BACHILLER y en lo internacional Perú, Colombia y Brasil unen fuerzas para capturar avionetas del narcotráfico. Iniciamos. El presidente de la República Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo Productivo Tributario, una instancia de diálogo y concertación entre el sector público y privado para promover la inversión, la producción y el empleo. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se instaló oficialmente tras la suscripción de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República Lenín Moreno. Este organismo que funcionará como un espacio de diálogo, asesoramiento y acogimiento de propuestas, cuenta con integrantes del sector público como del sector privado. Esto en miras de concretar importantes acuerdos en torno a la productividad, generación de empleo, cambio de la matriz productiva, atracción de inversión extranjera, fortalecimiento de la economía, entre otros. El Consejo contará con un comité ejecutivo cuya función será la de evaluar las propuestas obtenidas en el diálogo. Este lo presidirá el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ojalá alcancemos a visitar todas las provincias en su integralidad, en el plazo establecido, para poder en 90 días tener ya una primera propuesta de consideración del señor presidente de la República, que estoy seguro que la vamos a construir entre todos. Creo que tenemos enormes desafíos, los objetivos de este consejo, los objetivos del comité que serán asumidos con mucha responsabilidad, conscientes de que tenemos que crear nueva riqueza. Los miembros de este consejo también ratificaron su compromiso de trabajar en alianza público-privada para fortalecer el sistema económico y comercial del país. Es necesario definir grandes líneas de acción que articulen agendas de trabajo específicas en función de realidades de cada sector y sus actores. Particularmente en materia de exportaciones, FedExport ha preparado un conjunto de propuestas consolidadas en cinco ámbitos transversales para generar espacios de competitividad inherentes al fortalecimiento institucional, agenda comercial, revisión del peso de la regulación pública, promoción comercial y aspectos logísticos aduaneros. Como Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador, representamos a 14 cámaras regionales y locales que en conjunto con la Red de Finanzas Populares y Solidarias y la Corporación Nacional de Economía Popular y Solidaria, agrupamos cerca de un millón de empleos directos. Nuestra presencia en este espacio de articulación público-privada a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario consiste en una oportunidad histórica para lograr que las expectativas de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del sector productivo de las pymes del país se cristalicen. El comité también lo integran miembros de los distintos sectores productivos del Ecuador y de la economía popular y solidaria. Lucía Cordero, en representación de este último sector, hizo un llamado para impulsar el consumo de los productos nacionales. Solicitamos a los miembros de este Consejo Consultivo que se revean oportunamente aquellas medidas que pueden afectar el equilibrio de nuestra balanza de pagos. Si las importaciones crecen sin sentido, puede ser el fin de nuestra economía y frente a ello, quienes sufrimos siempre somos los más pobres. No queremos que los productos importados nos inunden y abogamos por que la plata de los ecuatorianos sea para consumir productos y servicios que hacemos los ecuatorianos, especialmente los de la economía popular y solidaria. Finalmente, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la importancia del diálogo para alcanzar objetivos comunes y se comprometió a acoger las propuestas del sector público empresarial y de la pequeña industria para así equilibrar la balanza comercial y enfrentar los desafíos del futuro. Este consejo con representación pública y privada resolverá temas para mejorar la productividad, promover la inversión, generar más divisas, aumentar el empleo. Como es nuestro estilo, pondrá en primer lugar el diálogo, los consensos, el entendernos, el oírnos, el escucharnos y por supuesto llegar a acuerdos mínimos. A través de la conformación de este organismo, se hace efectivo el eje de trabajo del actual gobierno, que es escuchar y dar cabida a las opiniones, sugerencias e ideas de los distintos sectores que conforman la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió la obra y la puesta en marcha de la tuneladora La Carolina, del proyecto Metro de Quito, esto en la estación Solanda. Veamos lo que dijo el primer mandatario. El presidente de la ciudad ha dado todo su esfuerzo también, toda la ayuda que ha podido, por si no alguna corresponde, fundamentalmente a quienes han manejado la alcaldía de Quito, el mérito mayor. Yo recuerdo que hace siete años acudió el querido amigo, compañero, alcalde Augusto Barrera, a decirme que quiere emprender en el proyecto. Yo dije que encantado, que qué necesitaba, que estábamos dispuestos a dar lo que quiera menos plata. Hablamos con el ministro Rafael Correa y asignó 750 millones de dólares, que es el aporte. Entonces, en este momento yo no estoy únicamente acá por la gentil invitación que me hace Mauricio, no estoy solamente por la invitación, sino por responsabilidad. He venido a ver que la invención que hace el gobierno ecuatoriano esté por buen camino y me alegro que así sea, mi querido. Cambiamos de tema. Del 28 de junio al 3 de julio, los aspirantes al título de bachiller y los postulantes a estudios de educación superior de todo el país rendirán la evaluación CERBACHILLER. Veamos los detalles. Este instrumento denominado CERBACHILLER tiene dos funciones y otorga dos calificaciones, dos puntajes. El primero de ellos se basa en la graduación del sistema o la graduación de los chicos dentro del sistema de bachillerato basado en los estándares educativos, cuatro estándares educativos en cuatro dominios. La matemática, la lengua y la literatura, la ciencia y los estudios sociales. Entre siete y ocho obtenemos la categoría elemental, entre ocho y nueve punto cinco, la satisfacción de los estándares, el cumplimiento de los estándares y a partir de nueve punto cinco y hasta diez tenemos la categoría excelente. Por su lado, la prueba completa que consta de ciento cincuenta y cinco preguntas se da para todos los sustentantes, para todos los que han estado inscritos en el sistema y que van a postular a la educación superior. Estas ciento cincuenta y cinco preguntas se rinden en un tiempo de tres horas. Estas tres horas son el tiempo máximo, pero históricamente dos horas treinta son suficientes y nos otorgan un puntaje en la escala entre cuatrocientos y mil puntos. Si el estudiante no alcanza una nota de siete sobre diez en promedio de las cuatro materias, puede rendir un examen supletorio del examen de grado únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo de siete sobre diez. Este supletorio lo vamos a aplicar quince días después de la evaluación regular. Sin embargo, cabe anotar que esto no mejora el puntaje para la postulación al sistema de educación superior. Esta vez, estos próximos días, el examen que estamos anunciando va a ser sustentado por doscientas noventa y dos mil setecientas veintiocho personas, ¿no? Jóvenes, chicos y chicas. Pero si ustedes miran cuál es la composición de este universo total, quienes están culminando en este momento su bachillerato, quienes están terminando en el ciclo, cierra su bachillerato, son ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro. Pero en cambio, quienes se han inscrito en la secretaría y que han terminado ya su bachillerato en años anteriores, incluso en algunos casos, como verán luego ocho, diez, doce años anteriores, tienen un universo, son más que los que están terminando ahora. Como ustedes ven, son ciento sesenta y cinco mil doscientas cincuenta y un personas. La Universidad Nacional de Loja continuará intervenida hasta julio de dos mil dieciocho. Así lo resolvió el Consejo de Educación Superior tras evaluar las causales de dicha intervención desde hace dos años. Hasta julio de dos mil dieciocho se extendió la intervención de la Universidad Nacional de Loja por parte del Consejo de Educación Superior. Según el organismo, este centro de estudios presentó irregularidades en varias carreras, cobros indebidos, anomalías en registros de títulos, entre otros, por lo que las autoridades decidieron esta medida en junio de dos mil quince con el objetivo de mejorar la calidad académica y la corrección de los problemas detectados. El doctor Galo Novoa, presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, indicó que la Universidad Nacional de Loja aún presenta problemas en el registro de títulos en carreras y programas. Además, no se ha resuelto la no admisión de estudiantes de la modalidad a distancia que obtuvieron su cupo a través de la Cenecit. Por ello, los consejeros del organismo resolvieron prorrogar la medida al centro de estudios hasta el 31 de julio del 2018, con el fin de mantener la continuidad de los procesos y precautelar el adecuado cumplimiento de los fines de la intervención. La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 197, determina que una intervención es una medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal, cuyo objetivo es elevar la capacidad de gestión mediante la normalización, evitando perjuicios a la comunidad universitaria. Es decir, que de ninguna manera se suspenden las actividades académicas, administrativas y financieras. Ruiz Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación entregó 10 nuevas unidades educativas siglo XXI en la provincia de Manaví. Estas instituciones forman parte de la nueva infraestructura del Ministerio de Educación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, realizó la entrega de 10 unidades educativas siglo XXI en la provincia de Manaví. Ha pasado más de un año luego del terremoto y ahora vemos los frutos de la reconstrucción de Manaví en estas 10 unidades educativas pluridocentes. Estas unidades son parte del programa de la nueva infraestructura educativa del Ministerio de Educación y ofrecen los mismos servicios que una unidad educativa del milenio. La diferencia radica en el material de construcción, ya que son materiales prefabricados. Cada unidad educativa siglo XXI cuenta con 10 aulas, un laboratorio tecnológico, una oficina para el departamento de consejería estudiantil, una oficina de administración, baños, un bar, una cancha de uso múltiple, una garita, camineras y áreas verdes. Cada unidad educativa tiene un costo aproximado de 371 mil dólares sin incluir el IVA y en este momento atienden a cerca de 3 mil 500 estudiantes. El ministro de Educación, Fander Falconi, recalcó que la educación es el eje principal para la formación de oportunidades para las personas. Con esa educación los niños y niñas podrán generar las oportunidades para el mañana, porque de eso se trata la educación, de generar oportunidades. No todos tenemos la posibilidad de nacer por las mismas condiciones salariales, de ingreso, de patrimonio, pero la educación nos brinda esa oportunidad, nos permite acceder a una educación del futuro que finalmente nos va a permitir acceder, sea a procesos de investigación, de ciencia o finalmente a los aspectos laborales que finalmente conduce un proceso educativo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El ministro de Educación, Fander Falconi, se refirió a la serie de acciones que su institución emprende en favor de la promoción de la cultura, de prevención y la socialización de procedimientos para sancionar a infractores dentro y fuera de las instituciones educativas, frente a casos de presunta violencia sexual. Cero tolerancia con cualquier tipo de violación de derechos a nuestros niños y jóvenes. Frente a ello, hemos planteado ya un conjunto de acciones inmediatas y de carácter estructural. Por un lado, yo estoy justamente emitiendo el día de hoy, llegaré al ministerio y emitiré ya una norma donde se genera, digamos, un protocolo adecuado para el tratamiento de un conjunto de casos que tienen varias tipologías. Uno son los delitos sexuales que tendrán que ir directamente hacia la justicia penal y deberán responder ahí los órganos responsables, que son la fiscalía, el sistema jurisdiccional del país y ahí hay una acción inmediata. Amigos, amigas, cuando son las 7 con 16 de la mañana, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros al regresar las más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar. Nos damos la mano entre todos. Es único, este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso, damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Marenita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local de acá de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa para seguir adelante como Manaví que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados, es algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Amigos, amigas televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. También queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Les leemos todos los mensajes y les agradecemos también por sus mensajes de cariño y también por su fiel sintonía. Muchas gracias. Continuamos con más información. Con el objetivo de mejorar la operatividad de los policías en todo el país, el gobierno, a través de la Policía Nacional, entregó nuevos uniformes operativos. Esta indumentaria fue expuesta a todas las pruebas técnicas y ambientales para comprobar su resistencia y adaptabilidad para el trabajo policial. Más de 3,100 uniformes fueron entregados al personal policial de la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón en la provincia del Guayas, por parte del Ministerio del Interior. El objetivo es que los uniformados cuenten con los equipos necesarios para realizar sus labores diarias. Cada policía recibió tres kits de uniformes, parte de un proceso de renovación de equipos que llegará a los 47,000 policías que trabajan a escala nacional. En total se entregarán alrededor de 500,000 prendas que comprenden pantalones operativos, camisas administrativas, camisas polo, medias y una gorra. Estos uniformes son entregados con el fin de mejorar y facilitar la labor de los policías ecuatorianos en la protección y la seguridad ciudadana. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante su intervención en la Asamblea, demandó que se trabaje en una ley que investigue los casi 40 años que Odebrecht ha trabajado en nuestro país. Queremos hablar de la verdad. Señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. No es Glass, no es Glass el que vive en una cazotota. Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y de mi esposa. Esto lo he contado varias veces, lo cogen un pedacito. Una verdad media es una mentira. Estaba con Marcelo Odebrecht en una reunión en mi oficina, prepotente y soberbio, como buen hijo de rico, hijo de millonario. Me dice, mire, nosotros estamos haciendo el presupuesto de la reparación, no voy a pagar ni un centavo, estoy preparando demandas nacionales e internacionales. Fue mi respuesta. Y luego me dice este hombre, yo sé que están usando esto políticamente para favorecerse ustedes, y eso es lo que está haciendo su gobierno y sus presidentes. No comprendemos, trabajamos en muchos países, creo que estábamos en algún proceso de constituyente, no recuerdo con claridad. Entonces, ganen nomás votos y yo después regreso con la proforma de la reparación. Me paré, le dije, mi revolución ciudadana no necesita de tus porquerías para ganar votos. Y te largas en mi oficina, te largas y no regresas hasta que decidas repararla. Y esto lo he contado varias veces, nadie le ha propuesto ofrecer plata a Glass, y si lo hubieran hecho estuviera preso todavía en el Ecuador. Estamos hablando, se habla de casi 800 millones de dólares en pagos corruptos por parte de la mafia de Odebrecht, y que no llegó pues al Ecuador con la revolución ciudadana. Ahí está la lista de proyectos en los que ha intervenido. Todo tiene que investigarse. Investigar todo y a todos. A todos y a todos. Revisamos otros temas. El sector minero abre nuevas oportunidades de inversión en el Ecuador, gracias a las excelentes condiciones geológicas y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería y diferentes gremios empresariales. Los representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, como parte del diálogo entre los sectores público y privado, se reunieron con el ministro de Minería, Javier Córdoba, para conocer las oportunidades de inversión en el sector minero ecuatoriano. Contratos de estabilidad tributaria para proyectos de minería metálica y la devolución del impuesto al valor agregado IVA son algunas de las ventajas que ofrece el país para los empresarios que deseen invertir en el Ecuador. Algunos de los temas que se trataron en la reunión fueron las reformas legales y fiscales, el desarrollo vial y de conectividad, entre otros. Córdoba manifestó que el Ecuador tiene un enorme potencial minero, como pocos países en el mundo. El panorama positivo que vive el país ha permitido que en el sector minero la inversión extranjera directa suba en un 389% en el periodo 2013-2016. Igualmente, según las proyecciones de Good Mackenzie, se estima que la minería crezca en el 307% en el periodo 2017-2020. Alfredo Martínez, presidente del Gremio de Empresarios, expuso su apertura y apoyo a la gestión gubernamental tras conocer las oportunidades de inversión que ofrece el gobierno nacional en la actividad minera. Además, resaltó la importancia de trabajar coordinadamente entre el Estado y el sector privado. Ahora les contamos una excelente noticia. Los ecuatorianos podrán solicitar al Registro Civil tres tipos de certificados a través de Internet para ya no estar movilizándose hasta las oficinas. Ya no es necesario trasladarse hasta el Registro Civil para adquirir certificados de nacimiento, matrimonio y unión de hecho. Estos documentos la ciudadanía los puede obtener a través de la página de Internet de esta entidad. El proceso es sencillo. Solo debe ingresar al portal web virtual.registrocivil.gov.es desde cualquier dispositivo conectado a Internet en cualquier sitio del mundo en el día o en la noche. Para acceder al registro, el solicitante debe registrar su número de cédula, el código dactilar ubicado en el reverso del documento de identidad, el número celular y el correo electrónico. El certificado requerido tendrá la firma electrónica de la máxima autoridad del Registro Civil y será válido por dos meses o hasta tres validaciones en el portal de Internet. Cada certificado cuesta tres dólares y se puede pagar a través de dinero electrónico o con tarjeta de crédito. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en las noticias del mundo les contamos que Perú, Colombia y Brasil unen fuerzas para capturar avionetas del narcotráfico, mientras que el presidente de Francia presenta ley antiterrorista. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Perú, Colombia y Brasil trabajan para coordinar sus fuerzas aéreas. Este ejercicio multinacional Amazonas 1 está comprometido en los países de Perú, Colombia y Brasil. Es en ese sentido que se han juntado para liberar los cielos y dedicarse a la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, uniendo los puestos de comando, interconectando comunicaciones, intercambiando aeronaves, de tal manera que un blanco dedicado al tráfico ilícito de drogas que se ha detectado no va a poder cruzar las fronteras libremente. El ejercicio Amazonas arrancó el lunes 19 y culminará el jueves con la utilización de radares y naves de vigilancia y control para detener, identificar, interceptar y hacer descender aeronaves sospechosas de actividades ilegales. Según las autoridades, la triple frontera se ha convertido en una atractiva ruta aérea del narcotráfico. Estamos viendo que ha disminuido por el lado de Bolivia hacia el Perú y se ha trasladado hacia el norte el flujo de aeronaves ilícitas. Según la ONU, Colombia y Perú son los mayores productores mundiales de hoja de coca, insumo clave para la cocaína. Perú planea reducir a la mitad sus cultivos para 2021. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió el jueves con su nuevo gobierno tras la dimisión de cuatro ministros en tres días. Tres de ellos renunciaron por estar implicados directa o indirectamente en una investigación del partido centrista Modem, por supuestamente dar trabajo a colaboradores en Francia pagándoles con dinero del Parlamento Europeo. Ante su consejo de ministros, el presidente presentó un proyecto de ley antiterrorista que preocupa a los defensores de las libertades civiles. La propuesta reemplazaría al estado de emergencia, destinado a responder a un peligro inminente que ha sido prorrogado cinco veces desde 2015 debido a la amenaza terrorista. Con la nueva ley, las autoridades podrían vigilar a cualquier persona si existen motivos serios para pensar que su comportamiento representa una amenaza particularmente grave para la seguridad. Las autoridades podrían impedir la circulación de personas, más allá de un perímetro geográfico determinado, y realizar allanamientos día y noche, dos medidas que hasta ahora solo podían llevarse a cabo bajo el estado de emergencia. Así es UNIFTAR, la ruptura del ayuno del Ramadán en Duma, un feudo rebelde cercano a la capital siria. Pero esta vez el banquete no es en una mezquita, es en plena calle, algo impensado hasta la tregua en la ciudad. Organizamos un IFTAR colectivo en las calles de la ciudad. Es un nuevo concepto porque la comida es al aire libre. Entre 500 y 900 personas son invitadas al banquete. En realidad depende del área. Hemos organizado este almuerzo para disfrutar de una relativa calma en la región. Intentamos quebrar la rutina porque estos IFTAR solían tener lugar en mezquitas o en cuevas para evitar las bombas. Los banquetes están reservados casi exclusivamente a los hombres y la asociación envía la comida a las mujeres a sus casas. El evento busca recordar a los banquetes nupciales que se celebraban antes del estallido de la guerra en 2011. Estos banquetes juntan a los corazones y juntan a la gente de un vecindario y no solo a los residentes de una calle o una casa. Puedes encontrártelos, compartir una comida con ellos, es genial. Las tensiones bajaron y nos sentimos más seguros, más descansados con estas comidas como si nada hubiera pasado. Duma, mayor ciudad de la Guta Oriental, ha quedado desfigurada por los bombardeos del régimen de Bashar al-Assad. La región es el último bastión de la oposición cerca de Damasco. Amigos, amigas televidentes, antes de terminar con esta emisión de noticias, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito, tanto del país como fuera del país, a través de nuestra transmisión en vivo. Gracias a las personas de Barcelona, de Madrid, de Estados Unidos, de Uruguay, también que nos han escrito y también de nuestro país. Hasta aquí las noticias, amigos, amigas televidentes. Mi nombre es Luis Andrade. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.